Y estamos de vuelta señores, queremos agradecer como siempre a usted que acaba a partir de este instante de sintonizar este que sin dudas es el toque del mediodía. En este momento vamos a hacer una conexión especial con nuestro querido compañero Roberto Neris, quien se encuentra en la ciudad de Maryland, en la ocasión que nos conectamos con él para traernos todas las incidencias del juego. Y qué bueno es saber que a través de la tecnología podemos hacer esa conexión especial. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Mayer. No te escuchamos. No me escucha. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escucho ahora? Sí. Ok, hola Mayer, hola Veloz, hola a todos los televidentes del toque del mediodía. Pues como pueden ver, está haciendo esta llamada, videollamada desde el avión. Ya salimos esta mañana desde Bóltimo, temprano, a eso de las 8.30. Llegamos aquí a Fort Lauderdale y ahora vamos a salir para Santo Domingo. Así que ya estaremos en una, dos horas y media en territorio dominicano. Luego de esta experiencia de esta serie mundial, ya prácticamente que ha hablado la serie mundial a favor del equipo de Houston. Así que los fanáticos de Houston, a ley de un partido para convertirse una vez más en los campeones de la serie mundial. Muchas cosas que han sucedido este fin de semana en nuestra ausencia allá en Santo Domingo, que ya cuando estemos allá en el estudio vamos a compartir con todos ustedes. Entonces, aprovechamos también nuestra cobertura aquí de la serie mundial para hacer algunos recorridos. Estuvimos en el Capitolio, estuvimos en la Caca Blanca. Estuvimos también en el Obelisco a John F. Kennedy, como decía en la Aguja. Sé que sale en muchas películas. Y aquí también compartimos con muchos amigos, unos que vinieron desde Santo Domingo, otros que residen aquí, digo que residen allá, tanto en Baltimore, en Maryland y en Washington, D.C. Nada, un poco cansado, como ustedes pueden ver en mi rostro, pero contento de poder hacer el trabajo y llevarle a todos ustedes la información. Aquí en compañía de nuestro hermano y amigo, Juan José Rodríguez, aquí concentrado. Juan José está en vivo para República Dominicana por el programa El Toque del Mediodía. Un saludo a todos. El Toque del Mediodía, San Francisco de Macorís, ya camino a Santo Domingo. Y van a tener una gran cobertura en todos los medios sociales y también tradicionales de televisión, radio. Más de 15 entrevistas importantes que realizamos durante la serie mundial y algunos reportajes también que hicimos. Así que esperen eso durante la semana completa, a través de Deportes al Día en Rumba FM, a través de Final Deportivo por Teletillas. Y en nuestro medio, arroba bajo José RodRD, yo te juro también que en los medios de Roberto van a seguir todas estas incidencias. Entrevista con superestrellas dominicanas y latinas, como José Altuve. Sí, así es. Como José Altuve, que dio la tremenda entrevista que le hicimos. Sí, así es. Juan José, ya saben que yo de Deportes sé muy poco. Somos dos. Aquí el experto. Bueno, Juan José con más de 30 años de trayectoria en lo que es la crónica deportiva a nivel nacional e internacional. Uno de los pocos medios que ha cubierto más de 20 series, ¿cuántas series son? Más de 20 series mundiales. Series de Caribe, Juego de Estrella, Finales de la NBA. O sea, es toda una institución de deporte en la República Dominicana. Y Dios nos ha dado la dicha de conocerlo. Y ya tenemos uno casi 10 años viajando juntos, ocurriendo muchos eventos de los cuales... Se ha paralizado un poquito la conexión, recordarles que estamos totalmente en vivo con Roberto, ¿sí? Sí, lo que pasa es que me están entrando algunas llamadas, pero saben que esto es una videollamada. Y a ver si interrumpe la conexión. Cuénteme ustedes por allá, ¿cómo...? Notamos a Roberto un poquito cansado, sin embargo, sí, te notamos un poquito cansado, Roberto decía. Pero sí, sin dudas, pues, realizamos el trabajo de lo que buscamos, este equipo de soñadores que nos esforzamos desde los camarógrafos hasta... ¿Ya tenemos en línea? Roberto, ¿cómo estuvo el ambiente en cuanto a los fanáticos del juego? ¿Cómo se vivió todo tranquilo? Bueno, mira, en cuanto a lo que fue el juego, mayormente muchos fanáticos, pero en el caso mío personal, yo soy yanquista, o sea, del equipo de chanque, no yo. Pero estuvimos apoyando a los nacionales de Washington, porque es el equipo donde están la mayoría de dominicanos, entre ellos José Osuna, ¿verdad? Juan Soto, Juan Soto, se me cruzó el nombre con Artubes. Juan Soto, Juan Soto. Víctor Roble. Víctor Roble, el dominicano. Fernando Roble, tu amigo Mayer, te mandó saludos, Fernando Roble. Ah, mi amigo personal. Sí, entonces, todos esos jugadores dominicanos, por eso, la mayoría de dominicanos estuvimos apoyando, porque todavía no ha pasado, no se ha definido nada, hasta que no se termine la serie mundial. No se, los dominicanos siguieron apoyando al equipo de los nacionales de Washington por la cantidad de dominicanos que tenían presencia, que tienen presencia en este equipo de los nacionales de Washington. A diferencia del equipo de Houston, que la mayoría de los jugadores latinos que tienen son venezolanos y de otras nacionalidades. Por eso, mucha gente se inclinó a apoyar. Aunque siempre en los análisis que hicieron los expertos en la crónica deportiva, dieron favorito a Houston en un principio. Aunque los dos primeros partidos, siendo en casa de Houston y en la ruta para los nacionales, se aventajaron inmediatamente con dos juegos. Pero aquí en Washington fue todo lo contrario. Tres partidos consecutivos jugados en los nacionales de Washington fueron ganados por Houston. Esto pone una situación muy difícil a los nacionales de Houston, porque ahora el martes, ya el día de hoy están viajando para Houston. Y el martes mañana continúa la Serie Mundial, ya con un equipo con tres y dos, o sea, para Houston. Es un poco, es todo lo favorable, porque llegan a la casa un equipo fuerte que pocas veces han perdido en la casa. Entonces, es difícil ahora para los nacionales de Houston, para los nacionales de Washington, poder venir en un combate de atrás. Pero en cuanto a los fanáticos, como lo dice, muchos dominicanos vinieron a disfrutar de este clásico de la Serie Mundial. Sí, bien, bueno, desde aquí mandarle buenas vibras a los nacionales de Washington, ya que ahí se encuentra la mayoría de los dominicanos. Gracias, Roberto, por tu participación aquí. Y pues ya mañana te integras, haces falta. Haces mucha falta. Haces falta, realmente. Sí, no, yo me sorprendí que vi a Mayelin hoy. ¿Cómo? Como heroína. Ayer, sí. Viste, no, pero gracias, Roberto, porque se denota el cansancio, pero valoramos de sobremanera el esfuerzo que haces por llevarles a todo el pueblo, el país, las incidencias de manera directa, aparte de que estaremos disfrutando de diferentes entrevistas que realizaste, algunos peloteros, ya mencionabas a mi amigo personal, Fernando Rofni, quien es un gran pelotero en representación del buen dominicano Plátano Power. Como les decía antes, gracias, Roberto, ¿algo más que quieras agregar? Sí, no, 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 ya mañana lo integramos con tus amantes. Y el avión te va a dejar, oíste. Ya va a partir, ya va a partir. Mira, 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 yo. No, pero. Bueno, gracias, Roberto, y como les decía, para terminar la idea principal, este equipo de soñadores, desde los camarógrafos, desde el coordinador de piso, desde el coordinador como productora Ismelka, los muchachos, nosotros todos nos esforzamos por llevarles una televisión con calidad, con contenido, y sobre todo de entretenimiento adaptada a este horario. Así que nos vamos a una pequeña pausa, pero cuando retornemos continuamos mucho más nosotras, como siempre, con mucho amor y respeto para todo ese público, a través de este que es el toque del bebé. No le cambies. Gracias.